Coronel Tamayo, ¿cómo ha visto el World Freedom Forum? Buenas tardes, un gusto en saludar a todo el reino de España. Es un honor desde la mitad del mundo de Ecuador. Esta ha sido una organización muy importante y un evento trascendental en la vida y en la salud de toda la población del mundo, en particular a través de líderes de varios países, varias regiones y continentes, diría yo, marca un antes y un después porque se han compartido experiencias, se han trazado estrategias y es importante para toda la humanidad. ¿Y titulares sobre su ponencia? Lo que he transmitido ha sido una visión de lo que está sucediendo en el mundo desde el punto de vista geopolítico, de la acción humanitaria que debemos hacer todos como ciudadanos del planeta, ni siquiera apalancados en una determinada profesión, sino como ciudadanos sencillos, comunes y corrientes, que amamos la salud, la vida y la libertad. ¿Y un mensaje final? No perder la esperanza, seguir trabajando, unirse, compartir el conocimiento, abrir la mente, abrir el corazón y también autoinstruirse, estudiar, verificar, investigar y saber que tenemos muchas alternativas para enfrentar esta enfermedad que está azotando al mundo y también cómo prepararnos para situaciones adversas que pueden venir. Un honor para servirle, gracias.